buenos días a toda la comunidad educativa maestras y maestros compañeros y amigos docentes bienvenidos a su canal yo soy el profe heraldo la mejor opción para tu estudio la mejor opción para tu preparación el día de hoy les comparto el vídeo 136 que corresponde al podcast número 16 y le damos la bienvenida a la maestra idalia garcía aguirre que nos acompaña el día de hoy la maestra es de la ciudad de ramos arispe coahuila y logró su promoción horizontal en este proceso convocado por el lucicama maestra idalia muchas gracias por aceptar la invitación nos da mucho gusto que el día de hoy esté aquí en el programa muchas gracias a ti heraldo por invitarme por darme esa esa confianza gracias estoy muy agradecida este maestra sabemos que tiene una gran trayectoria y algo que yo logro visualizar en su trabajo es la constancia en la participación porque ahora que se promociona en horizontal también durante la época de carrera magisterial durante la reforma anterior pues ha estado participando constantemente en estos procesos que le ayudan a profesionalizar su práctica y pues avanzar de manera horizontal en nuestro salario y en nuestra preparación maestra que que la motivó en primer lugar que la motivó a estudiar para maestra bueno pues mira pues esta es una historia muy larga pero la haré muy breve yo desde que estaba en la escuela primaria en la miguel lópez tuve una maestra que quizá todos o la mayoría de ustedes la conozca la profesora marielena reola pérez de aquí de del estado de coahuila ella fue mi maestra en quinto grado y me fascinaba cómo daba las clases cómo nos hablaba o sea aquella paciencia que tenía con con todos verdad entonces cuando yo llego a quinto grado y me toca ella como maestra yo digo yo quiero ser maestra pero yo quiero ser como ellos para mí ella fue mi mi imagen a seguir mi ejemplo a seguir y aparte también este pues todas las maestras que tuve durante la primaria y hasta en el preescolar verdad y yo digo que tuve las mejores maestras no pude haber tenido mejor maestras que ellas y me acuerdo de de todas entonces este pues más que nada eso fue lo que lo que me motivó a a entrar a la normal a ser docente la imagen que yo tenía de mis maestras de primaria maestra y como nos damos cuenta o lo podemos confirmar que nosotros como maestros podemos definir el rumbo de nuestros alumnos lo que así es lo que sembremos como que somos sembradores de semillas le siemos una semillita y podemos trascender en la vida y a veces no nos damos cuenta de eso entonces si es bastante importante en nuestra labor y a todas las maestras y los maestros pues tengamos eso presente podemos transformar la vida de nuestros alumnos así como la maestra maría elena arreola lo hizo con usted así es y tengo una alumna bueno ya no es mi alumna fue mi alumna este que cuando entre ella la normal me contacta por medio de de las redes sociales y me dice maestra voy a entrar a la normal usted me inspiró para para entrar a la normal y hoy se tiene bien bonito ahora digo bueno y o sea ya ya se se repite la historia verdad algo muy bonito que bien que bien este me da mucho gusto maestra que que una maestra trascendió en esa decisión y luego después usted trascendió en otra en otra compañera maestra sí aquí sabemos que en sus inicios como maestra inició en el estado de méxico cuéntenos un poquito cómo fue ese inicio y luego cómo regresó acá a la a coahuila bueno mira este en el ochenta y seis que egresé de la normal me dan mi plaza en el estado de méxico pero me dan plaza de preescolar no hay primaria entonces yo en el estado de méxico duró tres años no me quedo más tiempo por la contaminación empecé este a tener problemas de salud y me regreso a acá para ramos arispe y afortunadamente cuando yo llego aquí a ramos después de haber estado en el estado de méxico tres años me dan la oportunidad de trabajar como maestra de primaria que era lo que yo quería verdad porque ese a fin de cuentas mi mi profesión de primaria no de preescolar sí me gustó mucho trabajar en preescolar pero lo mío era primaria entonces este instituto capellanía iniciaba apenas su su labor verdad y me invitan a trabajar con ellos me dan también esa confianza y este pues ahí duré aproximadamente unos siete o ocho años no recuerdo bien y ya después me me dan mi plaza de primaria en la ciudad de primaria en capellanía yo trabajaba como maestra de primaria de hecho fui la maestra fundadora y la primera maestra de ese instituto y ahorita pues ya el colegio tiene pues ya más años de servicio creo que alrededor de 30 este pues un largo prestigio y entonces empiezo yo aquí en ramos arispe y me dan mi plaza de primaria en la ciudad de saltillo este me voy a la jose fortis de domínguez y ahí hago me me encanta y esa escuela verdad este porque ahí empecé yo a a buscar mi preparación ahí tenía unas compañeras que me motivaban que vamos a entrar a la upn que vamos a hacer este curso que vamos a hacer lo otro y una muy es especial la maestra de educación especial siempre me jalaba y estudiar y que el curso y que el otro y bueno aquí estoy este por eso yo hice muchos muchos cursos de educación especial porque incluso ahí en la en la josefa perdón tuve una alumna con discapacidad visual y este tuve que aprender a el braille verdad a escribirlo tuve que ir a la escuela a la club de leones donde iban los los niños con discapacidad visual a tratar de de empaparme de cómo cómo era trabajar con ellos porque pues yo no sabía absolutamente nada verdad y me empapé y fue algo muy muy bonito que me gustó mucho ahí en la escuela hice muchas adecuaciones adoptaciones también este la niña que participaba en los bailables o sea cosas así que yo no me imaginaba que llegara a hacer con ella y de veras que es una una satisfacción muy 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 grande maestra y esa preparación y esa trayectoria pues ha abonado a que hacienda en carrera magisterial les quiero compartir que la maestra idalia está en el nivel c de carrera magisterial y actualmente se promueve ahora con este nuevo proceso de lucica entonces ese es un ejemplo para los maestros que están iniciando la carrera que nos ven en todo el país que puedan ver a la maestra idalia como un ejemplo de de constancia y de y de que las cosas sí se pueden lograr pero se necesita esa determinación de de hacer cursos de estarse preparando de estudiar una otra licenciatura la maestra cuenta con una maestría también y eso pues va abonando a su preparación para poder ser mejores docentes docentes maestra y que la ha motivado en el transcurso de de servicio a participar en los procesos de carrera magisterial y ahora en este otro proceso de promoción horizontal bueno pues definitivamente este el no no ser una persona conformista no quedarme en en una zona de confort desde que yo empecé este con con mi labor docente siempre me ha gustado buscar nuevos retos aprender más este y ahorita ya a estas alturas de mi de mi labor docente pues que se reconozca precisamente verdad que se nos reconozca esa labor y pues que mejor pues claro es muy válido con un incentivo económico que a fin de cuentas es lo que lo que todos buscamos verdad y también pues cada cada vez que participo en un proceso pues es un reto un reto y y los he logrado gracias a ellos maestra yo lo yo lo he visto este que le gusta prepararse le gusta estudiar no se da por vencida lo intentamos lo volvemos a intentar y les reitero es un ejemplo que debemos tomar en cuenta pues todo el magisterio de estar en esa en esa constante búsqueda de la excelencia y como dice la maestra si buscamos un incentivo económico pero también la mejora de nuestra preparación para poder brindar un mejor servicio a nuestros alumnos en la a la comunidad educativa así es maestra el estarnos sí adelante 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 no decía el el estarnos preparando constantemente este la experiencia que vamos adquiriendo a través de nuestros años de servicio y todo eso que que aprendemos en los cursos que aprendemos con los compañeros que aplicamos a nuestra práctica docente todo eso no nos va haciendo nos va fortaleciendo y nos va llenando de de experiencias de conocimientos nos va haciendo más grandes sí se va uno sintiendo con mayor confianza de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y lo que aprendí de mis otros compañeros me va me va sirviendo así es maestra cuál cuál considera que es la clave la clave para lograr la promoción horizontal la clave del éxito para lograrla pues la preparación definitivamente la preparación constante este buscar siempre aquello que que me gusta hacer y que puedo mejorar y que bueno hay un curso hay un diplomado hay un taller y hacerlo no quedarnos este nuestra zona de confort prepararnos constantemente y llevarlo a la práctica sobre todo ese apartado es muy importante de llevarlo a la práctica muchas veces nos preparamos vemos teoría pero en la medida que la podamos llevar a la práctica de esa manera es estarnos preparando es estar estudiando para poder enfrentar el instrumento de valoración con mayores posibilidades de éxito que no solamente quede estudiar en el escritorio sino llevarlo a la práctica a nuestras escuelas así es maestra y si si tuviera que enumerar los pasos de estudio de preparación cuáles serían sus pasos aquí los invito maestras que tomen nota es importante aprovechar la experiencia de la maestra idalia que tomen nota de esos pasos que a ustedes con toda seguridad también van a van a ser útiles para su preparación maestra cuéntenos cuáles serían sus pasos bueno mira primero a grandes rasgos y luego ya de forma particular a grandes rasgos primero tenemos que tener el tiempo ser constantes y conceptualizar todo en nuestra práctica docente verdad después ya que tenemos todo eso pues hay que organizar nuestra bibliografía juntarla y a partir de ello bueno pues vamos a este empezar a leer pero fíjate aquí hay algo muy importante no es este necesario esperarnos a participar en un proceso de evaluación para leer todos esos documentos cuando nos envían a nuestras escuelas verdad del nivel o de la supervisión hay que leerlos y muchas veces se quedan ahí en las carpetas que nos dan el consejo técnico ya o muchos directores no no le dan la importancia que es y se van a lo a lo más importante de ese momento verdad entonces todos esos documentos si lo leemos en tiempo y forma pues nos van a servir mucho nos van a facilitar bastante a la hora de repasar porque ya no sería estudiar sería repasar nada más esos documentos que ya debemos de conocer verdad entonces este yo creo que si hay que hacer mucho hincapié en eso compañeros sobre todo aquellos maestros de que apenas empiezan verdad en esta hermosa labor todos los documentos que lleguen por parte de su director de su jefatura del nivel de ese tiempo lean lo subrayen hagan sus anotaciones si hay dudas bueno apuntarlo ahí verdad y este y a la hora de que voy a participar en un proceso y que ya tengo organizada mi bibliografía al momento de ir leyendo cada documento pues se me va a ser más fácil porque ya tengo un antecedente ya lo analicé quizás con mis compañeros de escuela con mi director con mi supervisor verdad entonces ya después de eso qué es lo que lo que conviene hacer bueno yo en este caso pues empecé a escuchar vídeos y audios de los tuyos era verdad este a mí me me empezaron a motivar mucho tus vídeos porque yo en lo que estaba lavando los trastes o haciendo la comida y estaba con la computadora al lado escuchando tus vídeos verdad y este y ahí a un espacio hay así una preguntita o escribía algo o subrayaba algo en una en una carpetita que tenía ahí a un lado verdad después de eso este de haber escuchado tus tus vídeos y tú o sea me iba a los simuladores a ver qué tanto se me quedó que qué es lo que me falta cuál es mi área de oportunidad no ya empezaba a contestar los simuladores me fue muy bien o hay me faltó esto esto entonces en aquello que yo notaba que me faltaba bueno me regreso a buscar el documento y a ver qué qué fue lo que no este entendido por qué no lo no lo contesté bien verdad ya después de eso me inscribí al grupo que tú formaste que también fue de mucha mucha ayuda porque porque ahí empezamos a socializar verdad no es lo mismo estar yo me pregunto yo me contesto verdad que a estar en un grupo que le pregunto y escuchar diversas opiniones y este y decir ah sí no pues el compañero tiene razón yo me me equivoqué por esta razón o por la otra debe haber hecho esto no lo hice entonces sí es muy muy importante este participar en esos grupos verdad y socializarlos eso es muy muy importante maestra como lo que dice que a veces queremos estudiar solos y pues sí se nos complica porque como que tenemos un panorama y en ocasiones no vemos algo que ve otro compañero abonando al apartado de la socialización porque durante el curso este pues que estuvimos trabajando 300 reactivos 60 en cada así es decirles hay cuando estábamos analizando incluso yo elabore los reactivos pero en algunos este profe hay este detalle o o daban opiniones y yo decía así es cierto o sea yo incluso que soy quien imparte el curso también aprendo de esa de esa estrategia que usted resalta socializar es muy importante y nos enriquecemos como claro que nosotros tenemos hasta aquí y luego con la solicitud con la socialización abarcamos más se nos abre un panorama más grande y eso pues nos permite mejorar y dentro de la socialización fíjate que al momento de estar ya en la evaluación en el proceso contestando las preguntas se te viene a la mente hay lo que dijo el compañero y empiezas te empiezas a acordar entonces este esa es muy muy buena estrategia verdad muy muy recomendable inscríbanse en el grupo participen socialicen hay que contestar los simuladores todo eso es muy muy enriquecer y pues aprovechando pues les comento nuestros tenemos tenemos cursos este para admisión promoción horizontal promoción vertical déjenme su comentario aquí en el vídeo búsquenme por facebook este si están interesados nos daría mucho gusto que se unan a esta iniciativa este proyecto maestra y respecto a las estrategias cuál sería su estrategia más importante que usted considere sabemos que todas tienen una parte importante importante y todas hacen un todo pero alguna que quiera resaltar pues mira dentro de las estrategias pues como te comentaba ahorita tener la decisión el compromiso y el gusto por aprender verdad pero de las anteriores que mencioné la de socialización me parece extraordinaria esa sería para mí la de más peso socializar este maestra un consejo un consejo que quiera compartir con todos los docentes todos los docentes que quieren ser mejores que quieren prepararse que quieren trascender en este ámbito educativo bueno mira pues hay que hay que tomar siempre la mejor actitud verdad ser muy muy entusiasta prepararnos estar constantemente buscando pues conocer y aprender más verdad actualizarnos también aceptar los cambios que a veces así como que nos mostramos renuentes hay otra vez esto ah ya nos van a cambiar problemas ah ya nos cambiaron los libros o sea hay que aceptar todos los cambios verdad para bien o para mal son cambios y hay que hacerlos no hay que desanimarnos nunca en esta en esta labor muchas personas creen que el ser maestro haya tenemos la vida la vida resuelta pero no este aquí hay que invertirle tiempo dinero esfuerzo y este y pues hay que buscarle la manera de salir adelante y esas nuevas generaciones no se confíen que porque acaban de salir ahorita de la normal o ya traen una licenciatura ya lo saben todo no la experiencia nos va nos va enseñando muchas muchas cosas que no vienen en los libros y que no nos enseñan en la normal hay que buscar grupos de estudios verdad este y sobre todo pues como ya dije anteriormente prepararnos prepararnos y lo que dice invertir yo creo que en todos los podcast un punto importante es invertir tiempo organizar su tiempo muchas veces este perdemos tiempo haciendo cosas esté viendo vídeos de risa o viendo vídeos no sé y realmente no me deja nada no te aportan a tu preparación entonces nuestros hagan su agenda hagan su agenda este vean vídeos académicos educativos que les aporten a su preparación y como dice la maestra idalia mientras hacen una actividad pues pueden estar escuchando este los vídeos y ahí van a ir aprendiendo relacionando los temas conociendo nuevas palabras es muy importante el vocabulario que esté contextualizado a nuestro ámbito maestra vamos a cerrar el programa con una frase una frase que motive a los compañeros bueno pues ahí sí como que hay que hacerse diré pero bueno yo digo que el esfuerzo todo esfuerzo tiene su recompensa nada más que no hay que desesperarnos va a llegar y que ese esfuerzo como dice la maestra no es esperarse que ese esfuerzo sea continuo y no hace por vencido y yo creo que que es como pues si no haces nada y estamos ahí relajados esperando que nos caigan las cosas de gratis pues no se va a dar entonces sí tiene mucha lógica la frase el esfuerzo todo esfuerzo que hagamos va a tener nuestra recompensa y yo creo que en cualquier ámbito de nuestra de nuestra vida aplicaría esa frase no solamente en el educativo así maestra y con qué se queda con qué se queda de este de este proceso mira me me quedo con toda la experiencia de de todos estos años que tengo de servicio verdad cada año fue diferente ha sido diferente han sido nuevas experiencias el haber participado en el grupo contigo me dejó muchas satisfacciones de repente así como que hay no me animaba y si me animaba no 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 voy a no voy a poder si si me desanimaba no creas pero luego empezaba a contestar este los simuladores ahí veía que me iba muy bien entonces de cuenta que eso me motivaba me motivaba ya no pues me fue de de 120 saqué 110 o 108 dije no pues muy bien este y me daba me motivaba tú me daba mucha confianza de las palabras de ánimo este la manera de trabajar de llevar a cabo tu este tu curso o sea era muy muy fácil muy sencillo no no era tanto de como en otros cursos verdad que te dan la bibliografía pero nada más comentas lo más importante pero tú el hecho de de poner los simuladores no eso eso me me gustó mucho y me quedo con esa con esa experiencia y esa satisfacción gracias serán no gracias maestra gracias por la confianza y y lo que dice que cuando contesta en el simulador como que estás aplicando lo que ya leíste a ver ya aprendí sí pero ahora sí a la hora de enfrentarte al reactivo dices ay pues pues ya me lo sé pero cuál es la correcta que es cuando cuando empezamos a revolucionar este nuestros pensamientos abrir nuestra mente buscar argumentos y eso como que enfrentarse a esa situación nos ayuda nos ayuda a mejorar sí y y que creemos que porque ya leímos todo el documento los planes y programas ya ya pero la manera en cómo nos plantean las preguntas ay eso es lo que nos mueve el tapete de repente pues si yo me lo sé pero no sé cómo contestarlo eso es lo bueno así es sí pues le agradezco nuevamente maestra idalia aceptar la invitación a este programa estoy seguro que estos consejos este diálogo es importante para las maestras y los maestros puedan tomar ciertas palabras que las puedan llevar a cabo llevar a la acción las sugerencias las recomendaciones con toda seguridad les van a ayudar a que ustedes puedan determinar una estrategia de estudio con sus ideas con las que retomen aquí de la experiencia de la maestra idalia con lo que hemos podido compartir nosotros también aquí en el canal estoy seguro que va a ser muy importante para su estudio y para su para su preparación y pues deseo mucho éxito a todos los maestros que que vayan a participar en estos procesos en los siguientes y pues muchísimas gracias maestra gracias a ti heraldos y pues adelante compañeros no se desanimen adelante gracias heraldos gracias este maestras maestros los invito a que puedan suscribirse al canal que puedan activar las notificaciones para que les puedan llegar este los podcast vamos a hacer las conferencias la segunda edición vamos a seguir elaborando simuladores para su estudio y su preparación nos dará nos dará mucho gusto que formen parte de este proyecto les agradecemos su tiempo y los invitamos a que organizen su agenda para que podamos seguir aprendiendo juntos muchísimas gracias y hasta el día de mañana gracias gracias